Música Somos un grupo de parkour y que hacemos en la calle pues running y tricking Nuestro grupo de parkour se llama ST Rock de Parkour que está abreviado pero en realidad significa Stars of the Parkour En el grupo somos nueve miembros Me llamo Aitor, tengo 12 años y llevo un año y medio haciendo parkour Yo me llamo Sendoa tengo 15 años y llevo dos meses y medio haciendo parkour Yo soy Erlange llevo un año y medio haciendo parkour y tengo 11 años Yo tengo 12 años y me llamo Nech y llevo dos años en el parkour Me llamo Mohamed tengo 11 años y llevo un mes haciendo parkour Y bueno, yo soy César y llevo un año y medio y tengo 14 años Música El parkour es el arte del desplazamiento donde muchos los confunden con el trick o el free running que el trick es donde solo hacen volteretas y free running es donde hacen parkour y tricks a la vez En este caso volteretas Música Música Soy Gorka Soy educador de Leiser aquí de Recalde y el grupo surgió más o menos hace dos años pues un poco para ofrecer alternativas para los chavales en el tiempo libre desde la naturaleza y desde el ejercicio y en estos dos años es un grupo que que ha practicado un montón de deportes que hemos ido al monte hemos ido a las piscinas y desde hace un año pues nos hemos dedicado a su afición más grande en este momento que como os han explicado ellos es el parkour yo creo que están muy contentos y nosotros también estamos muy contentos con el trabajo realizado con ellos Música